La periodista se acercó a la realidad del emérito. Este jueves, el rey Juan Carlos cumple 85 años y han surgido ya varias informaciones acerca de cómo celebrará el emérito esta fecha, otro año en el que está alejado de su familia y cada vez más lejos de España. La colaboradora del programa La Tarde, aquí y ahora Carmen Enríquez se atrevió a dar algunos detalles de cómo le hubiese gustado pasar este día al padre de Felipe. Ya habíamos adelantado que la princesa Leonor y la infanta Sofía se han mantenido al margen de las visitas que se le han hecho al emérito en el último año y esto ha quedado en evidencia de cara a la celebración de su cumpleaños, donde sus nietos forman parte de la lista de invitados. Sin embargo, no se conoce la asistencia de las hijas del rey Felipe, mucho menos del propio jefe de estado. La periodista, siempre cercana a la agenda del emérito español, ha desvelado que aún existe rechazo de ciertas personas hacia él. En este cumpleaños, el rey Juan Carlos querría compartir una cita con sus hijas, la infanta Sofía y la infanta Elena y con sus nietos, viendo la imposibilidad de que su hijo, el rey Felipe, se acerque a él después del escándalo que protagonizó en España. Con motivo de su cumpleaños 85, el rey Juan Carlos ha organizado una cita en su residencia de Emiratos Árabes con la intención de recibir a la mayor parte de su familia. Aunque esto se queda lejos de lo que sería la realidad, se ha conocido que, de sus nietos, la princesa Leonor y la infanta Sofía serían las ausentes. Cabe destacar que la princesa Leonor no ve su abuelo desde que se marchó a Abu Dhabi en verano de 2020. Se dice que su madre, la reina Leticia, les ha prohibido a ella y a su hermana Sofía relacionarse con sus primos y su abuelo de forma pública. La imagen de él está muy dañada y no quiere que entorpezca a Leonor, quien hoy es la viva promesa del mundo. La imagen de él está muy dañada y no quiere que entorpeca a Dios. La imagen de él está muy dañada y no quiere que entorpeca a Dios. La imagen de él está muy dañada y no quiere que entorpeca a Dios.